Tomen el objetivo Tomamos A El enemigo tiene sangre A controlado Otro cabrón Tomamos B Recarga preparada Uno menos Tomamos Bravo B controlado Se acerca un UAV de respuesta aliado Perdemos Bravo UAV en camino Perdemos B Neutralizado H.A.T.R. desplegado Desintegrado Reaper caído en combate Neutralizado Neutralizado Tomamos Charly Perdemos Alpha Perdemos Bravo El enemigo El enemigo ha tomado Alpha C asegurado Se acerca un UAV de respuesta Una defragmentación Atención UAV de respuesta enemigo en línea Atención Atención Se aproxima un UAV O sin Perdemos Bravo Paquete de ayuda aliado en camino ¡Gracias! 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 ¡Impactos! ¡Guardian listo para despliegue! ¡Bien! ¡Perdemos Bravo! ¡Gracias! ¡Hemos perdido B! ¡QAV de respuesta enemigo! ¡Radar desactivado! ¡Atención! ¡Se aproxima un UAV hostil! Guardián destruido Tomamos A Tomamos Bravo ¡Granada! ¡Granada! Tomamos Bravo Paquete de ayuda al helado en camino HC-XB listo para el despliegue ¡Metal! Paquete de ayuda al helado de respuesta Ataque relámpago esperando coordenadas Se acerca un Cerberus Nomad solicita a ataque a Bravo Tomamos Alpha Bravo asegurado Perdemos B UAV aliado en camino Acerta de mistaken Poca Acertemos Bravo Tomamos A Perdemos C Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición Hemos perdido Charlie Ruina muerto Perdemos B Rénico ha matido Destripador ha bajado Serás muerta en copa Perdemos B La ronda casi ha terminado Sigan así Uno menos U.A.V. hostil encima Perdemos B U.A.V. de respuesta enemigo Radar desactivado El enemigo ha tomado B Tomamos Bravo Se está moviendo U.A.V. hostil Amistad Un enemigo Un enemigo